Oye, ¿qué onda con Kimberly, que a lo mejor está en pláticas para entrar a la casa de los famosos dos, pero ella dice, es que no quiero que me vayan a comparar con Google. No, la verdad yo no sé nada, yo tiene muchos, varios días y varias, varias, varios días o semanas que yo no platico mucho con Kimberly, platico más con Paola o con mis amigas Evelyn y ellas, pero con Kimberly de repente un mensaje, pero porque pues ella anda ocupada y yo la verdad también, y no hemos hablado mucho, a mí no me ha platicado nada. Oye, ¿no te han invitado a ti también a estar dentro del mundo de la política? ¿Te gustaría estar ahí? Mira, sí me han invitado, hace poquito mandé un saludo a una chica que está en la política, yo no sabía que era de la política, pero lo mandé normal como cualquiera, a cualquier chica o así, pero bueno, mi amiga Paulita está en eso y es muy respetable si ella, si a ella se le gusta y quiso aventarse eso de la política, pero es un tema muy importante eso y yo creo que yo, yo hablo por mí, no hablo por ella ni por otras, yo hablo por mí, yo creo que yo me prepararía, yo, porque es un tema muy especial que si lo pones sobre la mesa durarías debatiéndolo meses, años, o sea, tú sabes que para que la gente, cada cabeza es un mundo y para que lo pongas a todos los que piensen igual que tú, es muy difícil, entonces yo creo que pues, ella tiene gente que le está asesorando y todo, entonces. Yo la verdad no, yo sí lo descarto ahorita muchísimo, yo creo que después de muchísimos años a lo mejor, sí, así, pero ahorita la verdad no, ni se me toca ni nada y menos con tanto trabajo que tengo. No, sí, yo veo, tú fuiste la pregunta, yo sé, escuché tu voz, pero la verdad yo le tengo mucho respeto a la señora, yo sé que ella es una profesional en lo que hace y es muy talentosa, pero bueno, es la verdad, yo no soy artista porque yo no estoy preparada, yo no me he preparado ni para cantar, ni para actuar, ni para, ni tal cosa, así me entiendes, entonces sí, yo lo reconozco, celebridades, sabemos muchas, pero artistas pocos, yo no me molesto, no me enojo de verdad, yo creo que cuando estamos dentro de las redes sociales o de la televisión, la gente nos puede, nos puede juzgar o no juzgar, sino puede comentar sobre nuestra vida, porque nosotros estamos dándoles el pie desde un principio, desde que enciendo mi celular y estoy haciendo pública mi vida, yo entiendo eso. Oye, ¿y ya te vas a hacer entonces el tratamiento para cinturita? Pues no sé, yo creo como quisiera, quisiera como cambiar de cuervo con Gloria Trevio, con Talía, no sé, hacer eso que hace Chucky, eso que cambia cuerpos, estaría muy chingón.